Gracias ayer y nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, el día de ayer pues se llegó el momento del debut de Humberto Suazo con Rayados Expansión, la gente se hizo presente en el estadio de los Rayados para ver este momento, el momento donde Humberto Suazo entra de cambio, estuvo en la banca en el primer tiempo calentando ahí cerca de la tribuna, la gente lo vacionó, pedía su ingreso y cuando entró, bueno, pues el sonido local lo mencionó y la gente se puso de pie y la algarabía fue aquello de locos por el ingreso de Humberto Suazo, pero sabe una cosa, pues no pudo ayudar mucho al equipo porque al equipo de Aldo de Nigris le falta punch en el ataque, ojalá que Suazo sea ese jugador que le dé gol al equipo de Rayados Expansión porque no han podido ser un equipo contundente en el ataque, generan pocas oportunidades de gol, el partido terminó empatado cero por cero ante el Tampico Madero, donde por cierto hubo mucha gente que se dio cita que vino desde Tampico, desde Madero para poder presenciar este encuentro donde pues Monterrey, el equipo de Rayados sigue teniendo oportunidades de jugar en el gigante de acero, cada vez hay mayor asistencia, bien por el marketing de traer a Humberto Suazo y que les ayudará mucho sin duda alguna a los jugadores, al final habló Aldo de Nigris sobre el debut de Humberto Suazo. Creo que es un referente total, es alguien que motiva a los jóvenes, que está en un rol muy maduro en ese aspecto, sabe perfectamente lo que buscamos en este proyecto en general y que está generando esa competitividad interna, está generando también el, tiene poco tiempo acá pero generando el poder ayudar a los jóvenes en diferentes cosas, no solamente en lo personal sino también en lo futbolístico y genera eso, genera motivación, genera responsabilidad de los jóvenes y obviamente que ver a Humberto Suazo que es el máximo ídolo de la institución por todo lo que ha hecho y lo que ha logrado, creo que verlo con humildad trabajando a la par de todos, creo que eso te dice todo. Bueno, ahí las palabras del director técnico El Chupete, quienes fueron compañeros en la época dorada de Rayados, ahora Aldo, entrenador de Humberto Suazo, ya Suazo le dice el jefe Aldo porque es quien pone las alineaciones y el que elegirá en qué momento juegue o no El Chupete. Por lo pronto Rayados, pues otro empatito de cero goles, vamos a ver si empiezan a mejorar las cosas ya cuando Suazo esté más metido de lleno a los trabajos del equipo. Y de Rayados nos vamos con el equipo de Tigres porque el equipo felino se prepara ya para el regreso de nueva cuenta a la actividad tras el receso de fecha FIFA, donde el equipo felino pues ya tendrá algunos elementos lesionados, pero ya los tiene recuperados, Caso Carioca, Guiñá, que podrían ya estar presentes para el duelo de este fin de semana contra León y el que pues reconoce que todavía no está al 100% adaptado y que va de poco porque se le cuestionó que qué opinaba de que pues llegó con el gran cartel del campeón del mundo, jugador europeo estelar en el Olympic de Marsella, Florian Tuboá, y que no ha podido ganarse un puesto titular, dice que él mismo le pidió a Miguel Herrera que le diera tiempo, que le diera parte de ese proceso de jugar minutos y después irse ganando la confianza y sobre todo la adaptación al fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Florian Tuboá. La verdad es que después del segundo partido que jugó, he hablado con Miguel y le dije, bueno, no, ahora no me siento bien, necesito acostumbrar al juego, a mis compañeros, al calor, a muchas cosas. Y no estaba listo físicamente, me falta el corazón. Entonces, cuando he hablado con Miguel, le dije, prefiero trabajar fuerte con el preparator físico durante la semana para ser listo en el partido y entré poco a poco en los partidos para tomar confianza y también acostumbrarme a los esfuerzos. Ahora hace mucho tiempo que trabajo y pienso que estoy listo para empezar, sí. Me pregunta la productora que si eso le pasó a Guiñac también, que si es parte de una adaptación. Hay diferentes personalidades, diferentes personas, cada una lo hace de diferente manera. Guiñac no necesitó adaptación, llegó de inmediato, lo pusieron a jugar Libertadores, se adaptó perfectamente al esquema del equipo del Tuca Ferretti y en su momento Guiñac empezó a meter goles desde que el primer día prácticamente que pisó el suelo Reggio Montano, él necesita ir de menos a más y lo ha demostrado, cada vez ha visto mejor Florian Tuboá con el equipo de los Tigres. Y vamos a cambiar de información porque sigue la fecha FIFA, aunque ya los equipos se preparan para sus compromisos que tienen en puerta el fin de semana en sus diferentes ligas. La selección mexicana en las diferentes selecciones pues siguen teniendo actividad eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hoy hay partido por la noche que se cambió de horario, se adelanta una hora el partido, siete de la noche el encuentro entre México y Panamá en el Rommel Fernández, allá en el territorio canalero y que el terreno de juego está en pésimas condiciones según los reportes que manda la propia selección mexicana. Es más, los propios panameños se quejaron de su cancha que dicen que tiene pozos, imagínense, eso puede afectar al espectáculo, lesiones a los jugadores que entrenaron ayer en este estadio para reconocer la cancha, ver en qué parte del terreno de juego hay cosas que puedan afectar al espectáculo. Por lo pronto México tendrá actividad contra Panamá, así marcha la tabla de la CONCACAF, México con dos triunfos en dos partidos, buscará hilar su tercer triunfo de forma consecutiva. Y bueno, pues también en los partidos de eliminatoria europea, ayer se jugaron algunos donde Croacia le pegó 3 por 0 a Eslovenia, goleada de Holanda 6 por 1 a Turquía, donde también la selección de Francia le pegó 2 por 0 a Finlandia, dentro de los resultados más destacados, Portugal de Cristiano Ronaldo, 3 por 0 a Azerbaiyán, algunos de los resultados. Y también, bueno, hay actividad en la CONMEBOL, donde Brasil marcha como primer lugar, con 21 puntos detrás de ellos, lejos, está Argentina con 15, Ecuador con 13, y Uruguay con 12, Colombia pegadito con 10. Son los equipos que tienen mayores posibilidades de ir al Mundial de Qatar 2022. Así las cosas también en la CONMEBOL. Y vamos con esta imagen del día, porque pues si México no tiene un delantero que meta goles, que contraten a este, que es un perro para meter goles. Literal. Vamos a escuchar un poco cómo lo celebraron, la anotación, aunque algunos dicen que hay que ir a checar el VAR porque estaban fuera de lugar, pero así las cosas, vamos a escuchar un poco. Riquel me va, Pitana le dice, dele, juegue. Riquel me va con el tiro libre. ¡Atención que ahí va! ¡Gol! Pitana le dice, dele, juegue. Riquel me va con el tiro libre. ¡Atención que ahí va! ¡Gol! No, hasta le metieron a ración y todo. La verdad, qué perro golazo el que vimos en estos momentos, el perro goleador. Ahí dice, y pues si Funes Mori no las mete, mira, aquí está este perrito que lo hace rematando bastante bien. No fue de cabeza, remató con el lomo, pero le cambió la dirección a la pelota para la anotación. Es lo que tenemos en Información de los Deportes. Que tenga un excelente día. ¡Gol! ¡Gol!